Hola a todos, aquí Tireccionable Y bueno, pues vamos a volver con estos gameplays de Lego Marvel Superhéroes que estaban ya un poco abandonados Vamos a hacer, creo que sí, es el cuarto capítulo extra A ver, se llama Prepara los puños Bien Bueno, estos capítulos, como recordaréis, son de estos que duran 5 minutos o ni eso Y oye, a ver si... bueno, ahora lo digo A ver si... si termino ya esta serie, ¿no? La de Mario 3D World, que creo que ya va siendo ahorita de que acaben Porque vale, acabé Sonic Lost World, muy bien Pero oye, es que esta también y Mario 3D World, yo quiero dar paso ya a otras dos series nuevas A Lego el Hobbit y Lego la película, que están ahí Muertos de Risa, en Youtube O para subir a Youtube, más bien Luego subir algo de Mario Kart 8, también esas cosas son ya secundarias porque son como... No tienen historia y eso, pues vale Pero, narices, quiero subir ya esto Que ya hace mucho que empecé a subirlo Pero bueno, así hay contenido Por el momento Porque son por los capítulos extra Porque si no fuera por los capítulos extra ya habría acabado hace tiempo Pero bueno, en fin, y como están saliendo más noticias, más cosas Que si es más bros, que si no sé qué Vídeos así extras como el de... Que subí ayer De... Nintendo me enseñó a... Bueno, ayer Esto se ha subido ya... El día de después Pero bueno, ese vídeo ya ha causado buena impresión Y diréis, oye, ¿por qué no te curran más esos vídeos? Digo, porque es que esos vídeos hace falta currárselos Y como que yo no tengo el tiempo del mundo para currármelos Pero bueno, oye Lo haré, lo haré Bueno, a ver ¿Veis como estos niveles? Pues son como en una... En un recinto cerrado En una sala solo No hay que ir cambiando Y son de hacer pues cuatro cosillas y ya está Como veis arriba hay tres círculos con tres objetos Que habrá que montarlos Y cuando se monten esos tres objetos pues ya se acabó Vamos a ver qué montamos aquí Aquí montamos Esto que parece que va a sacar algo Sí, el plato este de verduras Que lo ponemos Y como podéis ver es el primer circulito que hay En la parte superior de la pantalla Con lo que ya se lo va... Ya miras tú como un gordo así va a comer judías Si se tendría que comerse un filete, un hamburguesa O algo que le haga engordar Porque uno no se pone así de comer verduras A ver ¿A esto qué es? Ah, esto es para llenarlo esto de agua Es como un batido, ¿no? Batido a un... Un fresco de estos como los Simpsons Un refresco más bien Pero agua, o sea Un gordo se pone en un gordo Bueno, bueno Se oyen ruidos Ya no puedo hacer nada Ya os lo digo Así que cuando vosotros os estáis riendo Yo me estoy cagando en todo por dentro Pero bueno No pasa nada Raro el vídeo que no se vea alguien gritar por el fondo Pues ya está Un gordo se está borrando de... De verduras De agua Y esto tiene pinta de ser como una tarta de frutas Algo así Pero vamos Que uno no se pone así de comer eso Sí, una tarta de... No, no sé Una cosa rara Vamos cómete lo gordo Pues ya está Y a lo vez no se lo come con él Pues uno no se pone así de comer esas cosas O sí Bueno, pues ya no lo hemos pasado Como podéis ver son niveles muy fáciles Y oye, pues Son así de cortitos Pues nada Ahí tenéis a masacre haciendo el imbécil La masacre a Deep Pool Lo mismo es Haciendo el payaso Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo Eso es todo Nada más Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias